¿Qué hace falta más atracaderos del año? La verdad que habiendo más atracaderos de lancha vamos a tener más tráfico marítimo que es lo que necesitamos. Con solo ir aquí a la isla San Pedro podemos ver cuántos atracaderos de lancha hay. Entonces es lo que necesitamos, buscar la manera como podemos impulsar que haya más atracaderos de lancha. Hace falta bastante promoción turística lo que viene siendo la zona sur. El empresario dijo que está desperdiciada totalmente la belleza que se tiene de la bahía de Chetumal, que es un cuerpo de agua que en otros países quisieran tener para explotar turísticamente. Por ello pidió públicamente que se promocione de toda la zona para que lleguen más visitantes y dejen derrama económica. Para Notivision Juan Pablo Hernández.